El virtual ganador de la elección de la presidencia municipal de Saltillo refrendó su compromiso por trabajar en fortalecer a la capital de Coahuila. Javier Díaz González agradeció en sus redes sociales la participación de la ciudadanía y el respaldo con el voto en las urnas. Mencionó que mantiene viva la idea de hacer equipo con la ciudadanía con los diferentes sectores de la sociedad civil, incluidos los campesinos y los empresarios, para mantener la seguridad que ha posicionado a la capital como referente nacional. Javier Díaz explicó que existen retos que buscará enfrentar en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, para mejorar la calidad de vida de los miles de saltillenses que todos los días trabajan duro para sacar adelante a sus familias. Agradezco y felicito a las y los saltillenses porque fue una participación bastante alta, una participación donde los ciudadanos ganamos. Este es un proyecto ciudadano donde las y los saltillenses que amamos a Saltillo vamos a tomar las decisiones, vamos a enfrentar los retos que tenemos como ciudad, vamos a empezar a escribir una nueva historia, a trabajar en lo que tengamos que mejorar, a dejar lo que tengamos que continuar, vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestras familias. Para Enlace 13, Ariadne Esquivel.